¡Ahí estás! Cuéntame, ¿cómo te va? ¡Bien! Pues, creo que un poco igual que a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no podemos quejarnos, ¿no? Pues, bueno. Están pasando muchas cosas muy importantes, pero, pues, por lo pronto nos toca esperar y ver cómo es que se va a ir resolviendo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Te escucho muy bajito. A ver, ahí. Hola, Lulita. Mira. A ver, ¿quién está ahí saludándote? ¿Los ves? Ashley. No sé, no veo ahora. Me saludo Lulita, que siempre está muy atenta y así. Está aplicada. Sí, 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 sí. Sí. ¿Cómo está el calor? ¿Cómo está el calorcito? ¿Cómo está el calorcito? ¿Cómo sientes el calor? Está haciendo muchísimo, ¿no? Sí, ¿eh? Qué onda. Con el clima. Oye, pues, platícame. Estamos hablando. De ti. Obviamente, yo te conozco más por la parte de cine. Pero tú comenzaste más esto por el teatro, ¿no? ¿O fue lo primero? Sí, pues, al inicio, sí. Al inicio, sí. Pues, cuando sales de la carrera. Creo que es lo que hacemos la mayoría, ¿no? Sales de la carrera y, pues, te juntas con tus compañeros para hacer un grupo de teatro independiente y haces lo que vas pudiendo, ¿no? Entonces, estuve yo con mis compañeros. Hicimos un grupo que se llamaba Vaca 35, que sigue trabajando, les va muy bien. Nada más que, pues, nos separamos por ahí de 2011, 2012 y fue justo cuando yo empecé a hacer cine. Y, pues, ya más bien, ya mi carrera se ha desarrollado, pues, de este lado, ¿no? Realmente yo en el panorama teatral, pues, no figuro. Hasta este año pensaba volver. Tenía ya un proyecto con el que iba a volver. Este, y, pues, justo en eso. Estaría ahorita justamente dando funciones, pero, pues, bueno. Ahora, a ver hasta cuándo podemos tomar ese proyecto. Bueno, pero ya habrá tiempo. Verás que sí, que todo va a mejorar y que veremos. ¿No? Pero entonces, cuéntame, pero tu tirada no era... Pero es muy bajito. A ver, súbele a tu volumen. Ah, ya le subí. ¿Ya todo? Sí. Lo oigo así, como... Ahí estoy, ahí. Sí, sí. Te extraño, pero voy a hablar más fuerte. Pero lo que te comentaba, ¿siempre pensaste ser actor? ¿Siempre en la vida te refieres? Sí, desde que tú tenías uso de ratón, que quería ser... No, no, quería ser, bueno, quería ser pianista, quería ser bailarín, quería ser doctor, quería ser arquitecto, quería ser bombero, ¿no? Ajá. Y luego, pues en realidad hubiera sido más bien arquitecto, hubiera sido yo creo que eso, pero... Pues no, me encontré con un exceso de matemáticas en esa carrera y pues no, preferí no meterme en eso, ¿no? Y ya para ese momento también yo ya había empezado a tomar talleres de teatro y eso, entonces, pues ya me divertía más, o sea, me interesó más, ¿no? Porque empezaste a estudiar teatro en el 2006, ¿no? No, en 2001 entré a la carrera en Casa del Teatro, pero bueno, antes en la prepa y así, pues uno se mete al taller de teatro y, o sea, creo que así es como empezamos un poco la mayoría, ¿no? Como una cuestión circense ahí con Zancos y todo el show, ¿qué quieres de todo eso? Ah, sí, pues sí, en 2008, 2009, 2009, 2010, por ahí, en esas fechas estuve trabajando, un año estuve trabajando con el Circo Atay de Hermanos y luego también trabajé un poquito con el Hermanos Vázquez. Entonces, este, eso como zanquero, pues es que ese era, eso era el trabajo que, que yo hacía durante la carrera, ¿no? Que básicamente lo que hacía era animar fiestas, lo que hacía era bailar, entonces animaba fiestas así, bodas, 15 años y repartía volantes de una expo de zapatos. Y así fue como llegué a, a, a la Carpa Astros, ahí estuve, ahí estuve trabajando un año, año y medio más o menos, fueron unas temporadas, estuve en la, estuve en la Arena México. Sí, fue una temporada, y ese trabajo lo conservé hasta hace un par de años, ¿eh? No creas que, lo seguía haciendo hasta hace como dos años o dos años y medio, fue la última vez que hice eso. Y ya está, ya está padre, ¿no? ¿Cómo debe ser esa vida de, de la gente de, de, de Circo, ¿no? ¿Cómo se dan sus interacciones, la familia, la unión? Pues es, pues mira, o sea, yo, yo era más bien un externo, ¿no? Los que sí viven ahí son, eran los, los acróbatas, ¿no? Los animaleros, estos, hay gente que sí vive ahí, ¿no? Y que van, este, yo no, yo era un externo, pero sí, son una familia, son como un, son como una pequeña comunidad, este, pues bastante cerrada, de hecho, es, es, es difícil la convivencia ahí. Y, y bueno, también es, es muy diferente ir al circo y verlo, que estar detrás, ¿no? Y hacerlo, y ver, ver todo el, ver todo el, pues toda la infraestructura, ¿no? Es muy interesante y es muy bonito. Hay una cosa muy bonita que, que creo que es lo, lo más bonito que aprendí yo de ese tiempo en el circo, que es el momento, bueno, yo venía, estaba en ese momento, seguía haciendo teatro y tenía, tengo esta formación teatral. Entonces, para mí, o sea, para nosotros al final de la, de la obra de teatro, pues viene el aplauso y uno da las gracias, ¿no? En el circo no es así, en el circo el momento del aplauso le llaman el momento del saludo. Entonces salimos a saludar a los niños. Este, es diferente y se monta una coreografía de cómo vamos a ir saliendo, en qué orden para ir saludando, este, a los niños y se encienden las luces. Y entonces los niños te pueden ver de frente y ven que eres igual a ellos, ¿no? O sea, te acaban de ver volando, ¿no? Por los aires. Y finalmente ven que eres alguien igual a ellos y que los saludas y que estás cercano. Y eso genera un, un, una relación muy bonita con el público. Sí. Oye, ¿y qué, cuál recuerdas que fue tu primer incursión en el, en el cine, no? Obviamente te conocemos por La Jaula de Oro, este, ¿no? O varias, o varias, ¿no? Que, acuerdo que esa puede ser como de las primeras, pero. Eso fue de lo primero, sí, sí, sí. Fíjate, el otro día vi un, vi un cortometraje que se llama El Cerro de la Cruz. Eso fue lo primeritito que hice de Constantino Escandón y lo produjo este, este Arturo. Este, lo vi el otro día, dije, ah, mira, no me acordaba de esto. Eso fue creo que lo primerito que hice, este, cine, que es un corto que no se entiende, ¿no? Pero creo que eso fue lo primerito que hice. Y después de eso vino, bueno, la primera película en la que trabajé, digamos ya como oficialmente. Fue en la de Nosotros los Nobles, pero no, pero no salgo. Ah, ¿por qué te editaron o cómo fue? Pues sí, 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 cambiaron, cambiaron, cambiaron un poco la manera en la que se, en la, del desenlace, cómo, cómo se resuelve todo. Y entonces ahí el personajito que hice yo desapareció, porque en realidad era, ese personaje era como varias extreadas que al final Ari decidió juntarlas todas en un solo personajito, que era una especie de, era como un asistente del papá de los chavos. Entonces, ahí está el bigote. Ajá, 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 en algún momento, sí, pero hacía otras cosas, ¿no? Traía, traía papeles, traía documentos a filmar y había una escena donde yo grababa para descubrir al poblano que no era español y, o sea, pasaban cositas. Pero finalmente cambió todo y yo desaparecí, este, entonces creo que esa es mi primera aparición en la pantalla grande, es, es eso, ¿no? Con una langosta un segundo, este, en esa película. Y ya a partir de ahí, después de eso vino La Jaula de Oro, que igual es una, el Maico ahí anda, está acostado por ahí, es una, 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 es una aparición breve, pero bueno, ya era, ahí digamos que fue como ya donde empecé, este, bueno, ya ahí donde empecé a aparecer, digamos, ¿no? O sea, fueron, pues esas eran mis primeras, mis primeras cosas y por ese tiempo fue también Crónica de Castas. Este, la serie del Once que dirigió este Jiménez Cacho, que ese fue el primer personaje que hice que tuviera un nombre, ¿no? Que no era cine, pero bueno, era, era la primera aparición. Mira, ahí está el gato, es que me preguntan por el Maico. Saluda, gato. Ah, sí, ahí está. Sí, es que tiene fans el Maico. Este. Sí, entonces, ya a partir de ahí, ya después vino, este, Carmin Tropical, y ahí es donde ya, digamos que, este, fue donde realmente ya, ya la banda de cine, ¿no? El público de cine ya empezó a, a saber que yo estaba por ahí, ¿no? A existir, y me fue muy bien con esa película, pues ya sí, o sea, ¿no? Ya a partir de ahí para acá, que pues eso es, ¿qué? 2014, 2015. Este, ha sido, pues, lo que está haciendo, lo que es mi carrera, ¿no? Oye, ¿y antes de Carmin hiciste la de Einstein, en la 4? No, esa es después, esa fue un año después. Ajá. Maico, ajá, Maico, es Maico en el César. Sí. Gracias. ¿Quién me está escribiendo esto? Javier, gracias, gracias, este, ¿en qué te estaba diciendo? Es que me puse a ver los comentarios. Está hablando que primero fue Carmin. Que primero fue Carmin. Ah, sí, primero fue Carmin. Después fue. Sí, 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 Carmin Tropical fue, pues, el primer personaje con nombre, con desarrollo, ¿no? Con peso, en el cine, Lilia, querida Lilia, feliz, feliz cumpleaños, ayer fue su cumpleaños, de la Lilia Mendoza. Sí, hola, hola. Sí. Sí, no, no, la de Greenaway fue un año después, ¿no? O sea, fue. Pero creo que salieron más o menos al mismo tiempo, porque Carmin tardó el proceso de postproducción, la edición tardaron, entonces, salieron al mismo tiempo. Entonces, eso también ayudó a ponerme en el panorama, ¿no? De pronto había dos películas ahí, ¿no? Y creo que esa fue también mi suerte, ¿no? De empezar de esa manera, ¿no? Con unas películas, con esas dos películas. Pues, sí, y bueno, y ver la diferencia entre Greenaway y los directores mexicanos, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, que bueno, tampoco es que yo conocía a tantos en ese momento, ¿no? Y Rigoberto, pues, es un director muy inteligente y que tiene muy claro los detalles, ¿no? De cómo él va construyendo su narrativa, ¿no? Es una narrativa muy llena de detalles y de sutilezas. Entonces, eso también fue de mucha ayuda para mí en el proceso de... Eric, un abrazo. En el proceso de... Steven, saludos. En el proceso de acostumbrarme a la cámara, ¿no? Que, pues, yo estudié en una escuela de teatro y, pues, uno está acostumbrado. Es otro lenguaje total y absolutamente. Entonces, apropiarse del set y de las herramientas que uno tiene como actor para poderlas utilizar a favor de una narrativa audiovisual, ¿no? Como es el cine, pues, es complicado. Para Lupe Esparza, subí 10 kilos más o menos en seis semanas. 10 kilos de músculo. Estuve haciendo 10. Te saludan desde Chile. Sí, sí, sí. Brandon, don García, saludos. Te preguntaban también, ¿qué fue lo que te impulsó a interpretar a Lupe Esparza? Bueno, yo no generé el proyecto, ¿no? Sí, o sea, no, no... Yo tenía ganas de hacer un personaje que fuera... Yo lo que quería era salir cantando con un sombrero, ¿no? Y, Jimbo, saludos. Qué padre, sí, es una película linda. Tiene buen contenido, luciérnagas. Bueno, Lupe Esparza, eso. O sea, yo tenía ganas de hacer alguna bioserie así, ¿no? Yo pensaba, sí, eso estaría padre, ¿no? Porque yo nunca había hecho un personaje que fuera protagónico, y menos en televisión, ¿no? Entonces, que pues sabemos que tiene unos estereotipos, ¿no? Y tiene que en donde no es fácil que alguien como yo sea el protagonista, ¿no? Entonces, yo pensaba, no, necesito hacer algún cantante, algo, alguien, pero que salga yo con un sombrero cantando. Y no sabía quién, yo decía, pues, ¿quién sabe quién? Porque no me parezco a nadie. O sea, no me ubicaba como quién podría yo ser. Y en eso salió, en eso salió el proyecto de Bronco, y me llamaron a castear y, pues, pues, yo dije, órale, pues, a ver, ¿no? Y salió. Sí, que también, como tal, no es que, como dices, no es que creas tú los proyectos, sino tú como actor, pues, te alquilas y te das vida a lo que te piden. Sí, básicamente, exacto. O sea, uno hace su dramaturgia y uno hace una interpretación sobre el contenido del guión, la historia, lo que es el personaje. Y, pues, finalmente es un trabajo en equipo, ¿no? También yo siempre digo que yo como actor realmente mi trabajo no consiste en crear personajes, ¿no? Que es, digamos, lo que más comúnmente se dice acerca de un actor o del trabajo de un actor, ¿no? Se supone que consiste en hacer personajes. Yo no lo considero de esa manera. Yo considero que lo que yo hago es más bien poner toda mi disposición y mi materia humana en juego, ¿no? Y lo pongo ahí en riesgo y lo pongo a favor de un proyecto, de una ficción, de una historia que temáticamente es importante o divertida o que aporta algo, pues, en el panorama del terreno del entretenimiento en nuestro país. Oye, y aquí... Pero no lo hago yo solo, o sea, me dan... Sí, no, no, no. Es que pregunta ella que, bueno, le gusta mucho, le gustó mucho tu trabajo en Rosario Tijeras y también preguntaba por qué tan pronto la muerte de Brandon. Obviamente, pues, no depende de ti eso. Pero, ¿qué opinas de su muerte? Si te hubiera gustado seguir en la serie. ¿Qué opinas de su muerte? Pues, sí me hubiera gustado... No, pues, sí me hubiera gustado, pero para cuando decidieron que iba a haber otra temporada, ya era muy tarde, ya estábamos muertos, pues, varios, ¿no? Y ya, pues, ya no se podía hacer nada, ¿no? Miguel... ¿Y qué es? Gracias, amigo. ¿Y qué es la serie que ubicó, no? En televisión, ¿no? La gente te hizo como popular. ¿Qué sientes que fue Rosario Tijeras? Por supuesto. Yo antes no había hecho realmente nada en televisión más que Crónica de Castas, que sí me había dado... O sea, sí hay gente que ubica todavía ese proyecto y que se acuerda de mí en eso. Pero eso no me dio la exposición. O sea, no es el mismo tamaño de personaje, ¿no? Y sí, yo estaba haciendo cine, cine independiente, pues, este cine, ¿no?, del que siempre hablamos. Y, pues, decidí que, pues, si estaba bien también hacer algo en televisión, ¿no? Algún proyecto que estuviera bonito dentro del rango corto que tenemos de ficciones, ¿no? Que se producen en México, ¿no? Que temáticamente estamos muy acotados en general. Creo que es un problema que considero que tenemos, ¿no? Que creo que está muy claro para todos. Y entonces hablé con Rubi, con Rubi Castillo. Le dije, oye, a ver si puedo... O sea, vamos a castear para cosas en televisión, ¿no? Le dije, yo sé que no puedo ser el protagonista ni nada, pero busquemos algún personaje que pueda ser empático, ¿no? O sea, que le pueda gustar a la gente. O sea, un personaje que sí pueda permitir que yo me desarrolle, ¿no? Y que la gente me conozca. Que no sea un personaje de dos capítulos o tres que hace algo y se nos olvida, ¿no? Que sí exista ese personaje, ¿no? No me importa realmente, ¿no? O sea, no me voy a poner mis moños, pues, ¿no? Pero que sí exista, que sí tenga nombre y que sí se desarrolle. Y en eso, justamente, me estaban casteando para Rosario Tijeras y entonces, pues, fui a hacer el casting, ¿no? Para este personaje. Y, pues, me quedé. Y sí, ese personaje también... Creo que es uno de los... Pues, sí, uno de los personajes favoritos, tanto del público como míos en mi carrera. Es un personaje que me puse mucho al corazón. Está muy lleno de... Está muy lleno de sentido para mí. Y creo que eso es lo que se ve en la pantalla y por eso es que la gente, pues, lo ha disfrutado tanto y lo ha abrazado tanto, ¿no? Oye, ya... Miguel Pérez, mi amigo. Gracias, amigo. Personajes a los cuales sí te has negado que no te han latido, que te han ofrecido y no te ha gustado. Ya se has dicho no. No sé. Tanto así como que, ay, no me gustó el personaje. Entonces, le digo que no... En este momento no recuerdo alguno. Lo que pasa es que también hay esta idea como si de pronto nos llovieran los personajes, ¿no? Y que entonces uno está así diciendo, ah, este sí. Pues, no, no es tan así, ¿no? O no todavía para mí, por lo menos. O sea, de pronto hay dos o tres proyectos en los que estoy haciendo casting, ¿no? Y se da este drama de que cuál se... O sea, cuándo se... Cuándo se resuelve uno, ¿no? Cuándo se resuelve el otro. Y en ese sentido nosotros, pues, sí decidimos. O sea, de pronto sí decimos, no, creo que me gustaría más hacer este que este otro. Pero creo que no ha habido un personaje que yo diga, este no lo quiero hacer. Ay, no. Creo que no. Creo que no. En este momento lo que sí no quisiera hacer y lo que sí rechazaría sería ese tipo de ficciones donde de pronto hay violencia hacia niños, me hace cuenta. Ese tipo de cosas tal vez en este momento no me gustaría hacerlas porque es complicado también para los directores plantearlas y llevar a los niños, lograr las reacciones que quieren de los niños. De pronto hay que maltratar al niño de verdad en el set, ¿no? O de pronto se cae en ese tipo de prácticas de dirección y con ese tipo de cosas no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces creo que por ahí sería más o menos el criterio con el cual yo podría decir este personaje no, ¿no? Sí. Oye, aquí te preguntan que cómo te llevas con Cristian Vázquez. Ni modo que digas... Con el charrito, ¿bien? Muy bien, nada más que ya no tenemos mucho contacto, ¿eh? Sí, ni modo que digas que te cae mal, ¿no? Ni modo, sino aquí... Sí, me cae gordo. No, no, no. El charrito y yo nos llevamos muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que también él trabaja mucho y yo también estoy trabajando. Entonces casi no... Casi no convivimos ya. O sea, sí convivimos mucho durante un tiempo. Somos cuates, nos llevamos bien. De hecho, acabamos de hacer una peli... Acabamos de estrenar una película en Sundance el año pasado apenas. En este Sundance que acaba de pasar estrenamos una película que se llama I Carry With You con Armando Espitia. Son Armando Espitia, El Charrito, Estoy Yo. Es una película muy bonita de Heidi Ewing que pues va a venir a México supongo que... A lo mejor viene a Morelia. Creo que... No sé si vino ya a Los Cabos. Entonces por ahí fue la última vez que lo vi. Esa película la grabamos hace como año y medio. Y por ahí fue de las últimas veces que lo vi. Él y yo nos llevamos bien. Normal, nada más que no... No somos amigos recurrentes, cercanos. Es complicado, ¿no? Sí, sí. En esta carrera uno va cambiando de círculos constantemente, ¿no? O sea, en los proyectos en los que vas trabajando son las personas con las que estás conviviendo, ¿no? Y de pronto vas conservando a alguna persona pero es más así. Y en general se quedan ahí las amistades pues como pues para siempre, ¿no? Sobre todo cuando cuando te encuentras con un compañero con el que fluyes también en escena y que resulta que el proyecto que hiciste con él, ¿no? O con esa persona es exitoso, pues siempre se queda este... pues un sentimiento muy bonito, ¿no? Pues entre los dos, ¿no? Entre todos los que lo hacemos no solo entre los actores también también con los compañeros del crew, ¿no? Con los fotógrafos A ver... ¿Todos ahí? Estás pausado. ¿Se escuchan al señor Alberti? Sí. ¿O no? ¿Cómo van? ¿Estoy congelado? No, tú estás congelado. Ahí. Yo te vi congelado a ti. Ya. Ah. Todo bien. Ya. Saludos, Ángela, Antonia, saludos. Grecia, un beso. El proceso para los proyectos. Pues mira, depende... Es que me pregunta aquí Grecia de Alba que sí es tardado el proceso para los proyectos. Pues un proyecto de cine puede tomar tres, cuatro, cinco años en levantarse, ¿no? Desde el inicio. Pero los actores no formamos parte de ese proceso. Nosotros realmente llegamos al final. Llegamos al final del proceso antes de grabar y es cuando hacen el casting. Se decide. Se hacen algunas lecturas y nosotros tenemos por lo general alrededor de un mes más o menos para preparar el trabajo, ¿no? Para estar listos para el set, aprendernos el guión, trabajar lo que se necesita para el personaje. Entonces para nosotros los actores no es tan tardado cada proyecto realmente, ¿no? Es un proceso de tres, cuatro, cinco meses dependiendo. Sí. Oye, y cuéntanos de los cortometrajes, del mundo del cortometraje, ¿cuáles son? Aunque empezaste en cortometraje, puede escuchar como obvio, ¿no? Para toda la gente, tanto lo que lo hacen como los que participan, el primer paso. Pero, ¿qué opinas del cortometraje en diferencia con el largo? Pues es como un cuento, o sea, creo que se necesita tener mucha más capacidad de síntesis para contar una historia que podría ser, podría dar para un largometraje, pero no necesariamente todas las historias dan para hacer un largometraje. Entonces hay que tener mucha síntesis. Creo que un cortometraje es más como un hojaquiu, ¿no? Como tienes que tener muy claro exactamente a dónde quieres llegar y tienes que poderlo decir en tres frases prácticamente, ¿no? Para que entonces esas tres frases se puedan desarrollar. Acabo de ver el otro día, acabo de rever el otro día este corto de Elisa Miller con con esta ¿verdo vea? El de no, este corto es viejo. Este con esta ay, se me está yendo el avión. Con este captaño y Sofía. este que se llama ay, no acuerdo el nombre. ¿Eh? Llober. Ah, ver llover. Ajá, exacto. Exacto, ese. Creo que ese es un muy buen ejemplo de esa síntesis, ¿no? O sea, con con una con una economía de diálogos y de secuencias logra generar un no, o sea, un un sentido de algo humano muy fuerte, ¿no? Son acciones muy concretas y parlamentos muy concretos, ¿no? En donde, o sea, el momento en el que vemos que él no se va a ir con ella es una secuencia con su mamá en la cocina que creo que eso es lo que necesita el el cortometraje, ¿no? Ser muy eficiente en su narrativa, en el sentido de la síntesis. Ajá. Y de los que tú has hecho, ¿cuál recuerdas? No, es que yo casi no he hecho cortometrajes. Bueno, bueno, pero no. No, ¿cuánto? No, he hecho un par. ¿Eh? Par. No, no, me han invitado un par de veces al al rally de Guanajuato. Sí, hiciste corto, ¿no? ¿Eh? En el CCC un corto. Hice alguno en el CCC. Hice uno. Era uno en un lugar muy frío que te llevaron y eras... ¡Ah! Pero ese es de este... ¡Ay! Claro, que le pego al niño. ¡Ah, mira! Justo ese ejemplo te estaba dado. Sí, ¿pero qué? ¿Ese corto qué? No, por eso lo quieres olvidar. ¿Por eso lo quiero olvidar? No, pero ese corto quedó padre. O sea, al final... De hecho, lo vi hace poco, no lo vi hace mucho tiempo, pero le fue... Le ha ido bien, ¿no? Lo que vi es que le... Que le fue bien a ese corto. Este... Es muy fuerte el tema. Que te llama Pico de Orizaba, una comedia. ¡Ah! Con el Fidalgo. Sí, claro. Tú te lo sabes mejor que yo. Sí, Fidalgo. Pero el porqué es que Fidalgo es porque somos amigos y me dijo que quería hacer ese corto y entonces yo le ayudé para... O sea, nos juntamos todos. Tú ya sabes cómo es eso. También el cortometraje tiene mucho de eso, ¿no? Es como un entrenamiento de también para convocar y aprender a levantar el proyecto. Y también para los cineastas, para los directores, también es un ejercicio muy importante en el que ellos aprenden a manejar el set y a ser concretos para poder llegar al resultado que están buscando desde un inicio, ¿no? Desde que escriben el guión y a mí eso me parece súper admirable de los cineastas, de los directores, ¿no? Ellos mismos escriben el guión, ellos mismos lo talleren, ellos mismos lo graban, ellos mismos hacen la producción, ellos mismos... Y creo que ese espacio del cortometraje es precisamente en donde se forman los grandes cineastas, ¿no? Ya después es echar la nave a andar con los largometrajes. Y ahí también yo he tenido suerte porque creo que eso es algo, creo que eso es una de las cosas más padres del medio del cine en México, ¿no? Los directores, o sea, tenemos muchas óperas primas y los directores están siempre muy entusiasmados y tienen tiempo trabajando para levantar su proyecto y formar parte de eso pues siempre para nosotros es una responsabilidad. Y de algún modo también ellos mismos, o sea, ese mismo ejercicio también es nuestra escuela como actores para poder desarrollarnos frente a la cámara. Oye, y a ver, cuéntanos de tus últimas películas. Bueno, no podemos hablar de la que se presentó en Sundance porque pues apenas tú la vieron ustedes. Apenas va a venir, sí. Pero las anteriores que sí se alcanzaron a ver, pues bueno, fue una que estuvo en la Cineteca, la de Luciérnagas. Luciérnagas, ajá. Fue la directora, este, ¿no? Bani Coshini, es iraní. Iraní, qué padre, ¿no? Este, que se haya filmado acá en México y obviamente la de David Sonana, la de mano de obra, ¿no? Ajá. Y está también Love Me Not de Luis Miñarro, es un director catalán que tiene una carrera como de 40 años produciendo cine indie en España. Y ahora esta fue su segunda película, Love Me Not, es una adaptación de Salomé de Oscar Wilde, bastante sui generis, bastante divertida, bastante interesante, es una película que se cuece aparte. Esta también estuvo el año pasado en el Ficunam y este año, este año estuvimos, estuvimos en cartelera, justo, estábamos justo cuando empezó la pandemia y estábamos por estrenar mano de obra, precisamente, el 17 de abril iba a estrenar y ahora, pues, hasta que vuelvan a abrir los cines y a ver en qué circunstancias y a ver hasta cuándo, ¿no? Se tiene que reagendar otra vez, este, pues, todos los tiempos de las exhibidoras, ¿no? Entonces, todavía no sabemos cuándo va a ser, pero bueno, yo calculo que estará haciendo tal vez por ahí septiembre o algo así, o sea, de que será pronto, será pronto. Sí. que está padre, me gustó. ¿Tú conocías el trabajo de David Sonana? ¿Habías visto? No, 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 yo conocía, yo conocía a David y sabía que trabajaba con Michelle Franco y eso, pero no, no había visto sus cortometrajes cuando, cuando platicé con él para, para la película que leí el guión y todo eso, me mandó sus cortometrajes y definitivamente pienso que David Sonana es y se va a desarrollar como uno de los directores más importantes de, de nuestro país en los próximos años. Tiene, tiene una, tiene una lucidez, tiene una lucidez muy interesante para, para desarrollar sus guiones, escribe muy padre. Ok. Oye aquí, a ver, saluda a los que te aman, ve, ¿quiénes te aman? Sí, es que, Encarnación, claro, el de Encarnación de Ricardo Castro, me está diciendo Isaac, claro, el de, qué burro soy, claro, el de Encarnación, eso fue, ese cortometraje está, estaba bueno, ese Ricky y con ese ganamos en el, en el festival este, este, ay, ¿cómo se llama? Ay, sí, yo tuve aquí el premio, el, ¿cómo se llama? el, este, el que es de terror, ¿eh? Eh, Feratu, Mórbido, Macabro. El Macabro, ¿no? ¿No fue el Macabro? Sí, y aquí tuve el premio un chorro de tiempo porque Ricky no venía por él, este, sí, claro, Encarnación, y ese, y esa Encarnación ha estado dando vueltas, además, ese, ese, con ese cortometraje nos ha ido bien, lo hicimos hace como cuatro años, yo creo. Ajá. Yo creo que ese es el que me decías del CCC, el de Encarnación, ese, que es el que se ha visto más, es el que se ha movido más y ha tenido más éxito. El Pueblo Fantasma. ¿Eh? El Pueblo Fantasma, sí, sí, sí. No, mira, que te hacen falta vitaminas para la memoria. Sí, no, yo así soy, ¿eh? Todo, sí, aunque tome vitaminas, así soy. A ver, ¿quién más te saluda? Para que saludes a los que te aman, a los que te aman. Sí, Javier. Javier, sí, hola, saludos, saludos a todos. Ah, Lilia, Lilia, vitaminas para la memoria, sí, estoy cañón. ¿Qué es huevo? ¿De dónde nos escribe? Es que como que no están, como que no se están, este, moviendo los, los comentarios. Hay que hacerle así. Sí. Sí, bueno, Bárbara y yo, pues no, ya no, ya no hablamos desde hace, pues es que hicimos Rosario Tijeras hace cinco años. Entonces, pues no, ya, pues acá quien hace su, Lolita, saludos, un beso. Con muy poco se termina siendo una relación de amigos, como dices, son compañeros de trabajo, pero para quien, es difícil conocerse más allá, ¿no? Es complicado, claro. Claro, por los tiempos, por los tiempos, ¿no? O sea, uno va de un proyecto a otro y en medio lo único que quieres es estar en tu casa o con tu familia, ¿no? O sea, atendiendo las cosas que desatiendes durante un rodaje, ¿no? Jimbo, ¿cuál es tu último proyecto por hacer? Ah, ahorita estoy grabando una serie, o sea, el próximo proyecto sería una serie que estaba grabando ahora que empezó la pandemia, que se llama El asesino del olvido. es una serie que dirige Ernesto Contreras y Jorge Michel Grau, con Damián Alcázar, Dolores Heredia, Paulina Gaitán, Ari Bricman, en esas soy más como un investigador, y es un, está padre, es un guión padre, se trata de un asesino serial que tiene Alzheimer, entonces, está padre, está padre, es un elenco muy padre, entonces, pues eso ya por ahí, hacia fin de año, o principios del próximo año, estrenando. ¿Y la obra de teatro, ¿de qué iba? Esa obra se llama Suite Afganistán, se trata sobre la migración, y sobre la mexicanidad, de una forma bastante cruda, son unos mexicanos que, que están en una suite en Afganistán, y bueno, las relaciones ahí se ponen, bastante rudas, es un proyecto muy interesante, un proyecto muy padre, que con Agustín Mesa, el director de la compañía, de Teatro El Gueto, es una compañía que tiene muchos años trabajando, una de las compañías más sólidas, digamos, que tenemos en México también, y con un elenco padrísimo, están, es Roberto Sosa, Taracena, Enrique Arriola, Adrián Ladrón, Humberto Busto, y yo. Está fuerte. Está fuerte. Pero bueno, igual, igual, pues vamos a tener que esperar, y cuando retomemos, pues yo voy a estar avisando, porque además, yo tengo ya muchas ganas de regresar al teatro, tengo ya muchos años de no hacer teatro, y creo que yo lo que más disfruto es el escenario, en realidad. Entonces, estoy muy emocionado con ese proyecto, y también hay gente que está atenta a mi trabajo, y que tiene también ganas de conocer el trabajo que podemos hacer en teatro. Y también es otro lenguaje, y hay otra cercanía, y otro nivel de comunicación con el público. ¿Y dónde la iban a montar? ¿En qué teatro? Eso estaba pensado, ese proyecto está pensado para un edificio abandonado en el centro, en el centro de la ciudad, y después se iba a hacer un remontaje para uno de los teatros del Centro Nacional de las Artes. de entrada, tal vez después. El teatro es así, hay una temporada, luego se hace un remontaje, y se reestrena, y se reestrena, por ahí sale algún festival, es un poco como el cine, pero bueno, es diferente porque hay que ensayar y reestrenar. Es que sí, como que no se están, no se están, este, corriendo. Como que no se mueven los, está pasando una. Andrea, saludos a Perú. Hola. Hola, Kate. Zaira, muchas gracias. Osvaldo, saludos. Qué tranza. Que los saludes con voz de Branton. ¿A quién? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, carnal? Fer Jiménez, muchas gracias, un beso. Antes de Rosario, tijeras, esta serie, creo que con la mía, se llama Poncho. Ah, ya, Mercedes, Mercedes Kenny, dice, que antes me había visto en una, en una serie colombiana, que me llamo Poncho. Esa es posterior, esa es más reciente, se llama Jugar con Fuego, está en Netflix, de hecho, con Margarita Rosa de Francisco, y así, eso es de Telemundo. Sí, esa la hicimos hace como dos años en Colombia, y soy el mejor amigo de, del protagonista. Sí, el Poncho, era buena onda el Poncho. Y esa, el año pasado, sí, estuvo la, la difusión, ¿no? De, de esa serie. Sí, 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 estrenó el año pasado en, en Netflix, y de hecho, ahí sigue, sigue estando en Netflix. Ahora lo que viene, ahora lo que va a estrenar, es el último proyecto que hice el año pasado, en diciembre, que es, este, con Telemundo, es, este, Enemigo Íntimo, Enemigo Íntimo 2, eso va a estrenar pronto, este año, va a estrenar como en un mes, por ahí, más o menos, va a estrenar, entonces, para que estén atentos. Andrea Arzola, saludos. An Barragán, te quiero, saludo de Chile, de Luciérnagas, sí, Luciérnagas, Esteban, me dice, casi no hablaste de Luciérnagas, esa película, ha tenido, ha generado bastante resonancia, yo creo que por el, por la temática, ¿no? O sea, toca varios temas que son, pues, interesantes, ¿no? Y Bani también, es la primera directora mexicana, que tengo, con la que trabajo, directora mexicana, perdón, no, directora, director mujer, director mujer, con la que trabajo, y pues también el proceso, fue bastante interesante, con ella, sí ensayé bastante, con ella trabajamos bastante, el guión, antes de empezar a trabajar, sobre el set, y el personaje que hago ahí, Guillermo, es un Mara, es un Mara, que en realidad, es más una metáfora, una alegoría sobre, sobre todos los latinoamericanos, ¿no? Y el sueño de la migración, ¿no? Y el sueño de poder empezar una nueva vida en otro lado, donde sí pueda haber tal vez oportunidades, este, que al final es una utopía, ¿no? y es muy interesante también esa película, porque plantea un México, un México como un, como una especie de limbo, en donde todo puede suceder, y en donde puedes perder el camino por completo, ¿no? también. Entonces, bueno, por eso Luciérnagas, eso, eso de que se llame Luciérnagas la película, de pronto la gente no lo sabe, no entiende, pero es como en la oscuridad, ¿no? En la oscuridad las Luciérnagas se, se encuentran, ¿no? Con, con estos mensajes de luz, que se envían unas a otras, algo así es la metáfora de, del nombre de esa película, así es una película muy linda. Sí, y hablando de esa cuestión de migración, de discriminación, y de sexualidad también, ¿no? Sí, 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 pues de la sexualidad, y también de las, de las necesidades de contacto humano, ¿no? Y de los estereotipos, y de, de las estructuras, de la, de la masculinidad, y las estructuras de lo que es, este, también ser libre, ¿no? Es que, es que eso es lo que tiene esa película, toca muchos temas, de maneras muy sutiles, y entrelazadas, entonces es un poco difícil, ¿no? O sea, hay que verla, hay que verla, sí. Está muy padre. La mamá de Lulita, saludos, saludos señora. Saluda la de TV. Ojalá ya salga en plataformas esa, Luciérnagas creo que me dice. Sí, está, el otro día puse, ¿dónde está? Está en una página, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero en mi Facebook está, en mi página de Facebook lo puse. Ahora lo, ahora lo busco para, porque no, no me acuerdo cómo se llama esa página. En movie no, en movie no está, es otra, no, 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 es otra. No me acuerdo. Pues luego la, la vuelves a compartir. La moto de Brandon no era mía, ni la chamarra tampoco. Diles que era tuyo y que no era tuyo de ahí. Mío era mi voz y ya. Broncudas del WhatsApp, un beso. Oye, este, pues ahorita con toda la experiencia que ya tienes, en televisión, en cine, en teatro, para estas, los nuevos chicos que están haciendo cortometrajes o no, cuáles son las recomendaciones que les dirías cuando dirigen a un actor. ¿Cuáles son? Natalia. Que sean claros, mira, la recomendación o el consejo es este, un actor, ningún actor puede actuar más de una cosa a la vez. O sea, entre más, entre más concretas sean las tareas y entre más concretos sean los pensamientos, es mucho más fácil. Y esto va desde cómo está escrita la escena, hasta qué es lo que quieres que se vea del personaje a través de esos pasamentos y esas acciones, esas tareas escénicas. No le puedes decir a un actor que está enamorado, pero como que no, está enamorado, pero no. Y también hay que tener muy claro el concepto de los contrarios. Creo que ese es un concepto que está bastante mal entendido, tanto en las aulas de actuación, como también desde los directores. Jugar, o sea, los opuestos y los contrarios no quiere decir que las cosas sean contradictorias o equívocas. Quiere decir que tal vez que son paradójicas o que no necesariamente un personaje, ninguna persona necesariamente quiere que se note lo que está sintiendo, ¿no? O sea, generalmente tratamos de ocultar algunas emociones. Y entonces para lograr eso lo que se necesita es concretar los pensamientos más allá de los objetivos, los pensamientos. Tienes que darle al actor una cosa específica en qué concentrarse, en qué es en lo que está pensando. Y para detectar eso hay que sacar, hay que desentrañar del guión qué es lo que es importante en esa escena, qué es lo que realmente importa, qué es lo que le importa al personaje, qué es lo que le importa, qué es lo que importa de esta situación, qué es lo que importa de esta escena en un sentido temático. ¿Por qué tenemos una escena como esta? Pues porque queremos hablar de este tema y eso tiene que ser muy claro. Eso es lo que importa y eso es en lo que tiene que estar pensando tu actor. No tiene que estar pensando en que sí, pero como que no, pero no sé, pero estoy mintiendo, pero tengo un subtexto que es no sé cuál. Porque entonces se vuelve una nata y ningún actor, así sea el mejor actor, va a poder actuar eso. Ningún actor va a poder actuar eso. Sí podemos pensar en varias cosas a la vez, pero no podemos actuar varias cosas a la vez. No sé si estoy siendo claro. Valecita, saludos. Y eso es quizá uno de los errores que tiene la mayoría de los directores que solicitan ese tipo de cosas. Sí, de pronto se enredan, ¿no? O sea, como que dicen, es que esto, pero es como, ah, ¿por qué? Mira, ¿no? ¿Miro qué? ¿Miro qué? Dime qué, ¿no? ¿Qué es lo que sí quieres que haga? O sea, ya entendí que es lo que no quieres ver, ¿no? Porque también te dije mucho y siéndote, pero es que no quiero que sea como que, no, ya, sí, no, 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 está bien, ya, sí, no, yo tampoco quiero que esté chafa. Dime cómo sí quieres que sea, ¿no? ¿Qué sí quieres que se vea? O sea, en esta escena en donde el personaje está asesinando a su esposa, ¿qué es lo que queremos que se vea? O sea, ¿qué es lo que queremos decir exactamente? ¿No? Luciérnagas está en Tonalá TV, me dicen, ah, cierto, sí, sí, sí. Eso es lo que hay que, hay que tener claro, ¿no? queremos ver su cuerpo, ¿no? Queremos ver, este, queremos ver una duda, queremos ver el momento en el que toma esta decisión, ok, entonces, si esta secuencia se trata de, en esta secuencia este personaje toma esa decisión, entonces dime claramente cuál es la decisión que está tomando, hacia dónde va a ir nuestra dramaturgia de aquí en adelante, ¿no? A eso es a lo que me refiero. No, está perfecto. Brandon García, hola. Claro. ¿Qué le puedes aconsejar a los nuevos actores, ¿no? ¿Qué tips les puedes dar para que estén haciendo un corto, un largometraje? Que no se hagan los interesantes, que no se hagan los interesantes, que se interesen por los proyectos, y que tengan en cuenta siempre que lo que define a un actor, una de las cosas más importantes que define a un actor, es su disposición. Entonces, no somos los actores los que estamos ahí para juzgar el trabajo de un director, o para calificarlo, o para decirle qué hacer. Los actores estamos ahí para estar dispuestos a entrarle a ese juego, porque finalmente estamos aprendiendo juntos. Tampoco, o sea, sobre todo cuando estamos empezando como actores, es muy difícil que estemos trabajando con directores ya muy experimentados. Entonces, realmente aprendemos juntos, y eso es una de las cosas más bellas, también de esta carrera, que nosotros crecemos como actores de la mano de nuestros directores, que también crecen con nosotros, y nos vamos encontrando a lo largo del camino, ¿no? Sí, sí, toda la razón. Oye, ¿cuándo empezaste a actuar? En el 2001, ¿no? ¿2001? Bueno, empecé, o sea, mis primeras actuacioncitas fueron antes, ¿no? Como a los 18 años, por ahí. Pero entré a la carrera, entré a estudiar actuación en 2001, precisamente en Casa del Teatro, ahí en Coyoacán. Oye. Me gradué en 2006, estuve haciendo teatro hasta 2012, y en 2012 empecé a hacer cine. Y de allá a la... ¿Cuál prefiero, a Delia o a la doctora? Pues, ay, no sé. De todas maneras, a las dos les diste amor. No, no tanto. Oye, y también de tu faceta, como cantante, ¿por qué no la exhibes mucho más en redes? Por bruto. No, es que no, no tengo una faceta como cantante, así como tal. Más bien es que canto, me gusta mucho cantar. Y sí, 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 más bien eso podría ser un proyecto a mediano plazo, más bien, ¿no? Empezar a desarrollar mi voz para poder hacer cosas. Es algo que siempre he querido hacer, igual con la guitarra. O sea, ese lado mío, es algo que he tenido bastante abandonado, por estar nada más concentrándome en actuar. Pero no, ya, ya lo vamos a retomar, porque eso está ahí en el aire, ¿no? Y cada vez, cada vez me lo mencionan más. Entonces, pues sí, no tengo que hacer. Lo disfrutas, y sí, también te apasiona, te veo muy apasionadillo cuando cantas y tocas. Me encanta, sí, 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 algo de teatro musical, no estaría mal, igual. Sí, algún proyecto, serie de teatro, de cine, estaría padre que se involucraran. Sí, pues mira, me gustaba, eso me gustaba de Bronco, ¿no? O sea, que yo podía cantar, este, y tocar un poco, y, o sea, como que ahí empecé a jugar con eso, ¿no? En esa serie, este, que pues me exigía también eso, ¿no? Igor, saludos, saludos, muchas gracias. gracias. Sí, pero aquí, ahora en la sección fuera caretas, di la verdad, si conocías a Bronco, no te hagas que no escuchas, si conocías a Bronco, cantaba los de Bronco. No, sí, claro, claro, claro que lo conocía. Pues es que yo, ya le pagaron, ya puedes decir lo que quieras. No, pues yo cuando era niño, Bronco estaba justo en su, en su máximo, ¿no? Chilita, Chilita, love, hola, ¿cómo estás? Este, no, claro que lo conocía, yo cuando era niño, Bronco se escuchaba en todos lados, ¿no? Y cuando, o sea, sí, es que no estoy tan joven como, entonces sí, claro que lo conocía. Yo no era fan de Bronco, este, pero claro que lo conocía y conocía sus canciones, por supuesto, claro, sí, 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 no, no te hagas. Sí, no, yo creo que los que no lo conocen son los chavos como de veintitantos, ¿no? Como de veinte, veintitantos años. Este, pero no te haces cuando los ha escuchado alguna vez. Claro, si no, no tenías que haber sido fan para, para ubicarlo, ¿no? No, 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 yo lo ubicaba perfecto, sí, por supuesto, me ubicaba perfecto Lupe Esparza y a, a todos, claro. Carla, saludos, hasta Perú. Oye, pues esperemos que hagas muchos más cortos, aunque los olvides. Aunque no sea que se, aunque se me olviden. Es que como he hecho poquitos, pues no los tengo tan, 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 tan cerca y tampoco hablamos mucho de los cortos, este, normalmente en las entrevistas, ¿no? Porque también ya fueron hace tiempo, entonces, por eso, pero sí, no, claro. Sí, debería ser más cortos, pero pues, no sé, como que, como que no me invitan, no me invitan mucho a hacer cortos, este, o de pronto también me ha pasado que me han invitado a, a algún corto, así los chavos del CCC o esto, pero coincide que yo estoy grabando o algo así, entonces, entonces se, se complica un poco. Sí, de hecho acabo de hacer uno, acabo de hacer uno que lo hicimos así, así de, porque estaba yo grabando, este, ay, que soy un panadero, no me acuerdo cómo se llama, a ver, con dudas de WhatsApp, muchas gracias, un beso, no, no tengo 26 años, no, en la industria, sí, no, Carlos Alberto, saludos, sí, no, tengo 38, o sea, estoy a punto, voy a cumplir 39 pronto, de hecho. ¿En qué mes cumple los 39? En octubre, o sea, dentro de cinco meses. Ya, ahí vas. o sea, ahí voy, ahí estoy ya, sí, sí, para salir de señor, ¿cómo decir algo? Oye, aquí dicen, en el que te dirigió Marco Cano, de Incine, es el del panadero, corto, ajá, pero no me acuerdo cómo se llama. A ver, Isaac Basulto, ¿cómo se llama ese corto? No me acuerdo cómo se llama, pero es una historia lindísima, donde está este Kenny, este, ¿cómo se llama? Este, Benny Manuel, es una historia lindísima, sí, cuando salga el corto, o sea, yo todo, conforme va saliendo las cositas que hago, las voy poniendo, ¿no? O sea, voy, voy, voy avisando, este, entonces ese cortito, en cuanto esté y me avisen, pues ya lo voy a, se los voy a compartir. Oye, ¿te ha dado como el gusanito de escribir tú también, cine o algo así? Ay, ¿sabes qué? Pues sí he querido, pero como que no se me ocurren, no, no tengo ideas, entonces me trauma porque, no sé, no, no es muy lo mío. Esa es otra que muchos, que mis amigos me, me dicen mucho, ¿no? que debería yo de ponerme a escribir, este, sobre todo porque tengo unos sueños, este, unas ciencias, ficciones, y películas de terror padres, luego en las noches, entonces podría, este, podría escribir ahí. ¿Cuál prefiero, fierro o peludo? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando, Willy? ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿De qué estás hablando? Sobre el final de Rosario Tijeras, mira, yo no vi la segunda, ni la tercera temporada, entonces no sé en qué termina. Tocar el cielo, ah, claro, sí, 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 ese, está muy bonito, ese, es una historia súper linda, es una historia súper, súper, súper bonita. Pues mira, gracias. Así, creo que el que menos sabe de las cosas que hago soy yo. Mira, tiene fans de Colombia, de Perú, de Argentina. Sí, muere Rosario, pues es que Rosario se tenía que haber muerto desde la primera temporada con nosotros, pero la alargaron y entonces pues ya, ya hicieron las aventuras, pero a la gente le gustó. No, Rosario tenía que haber sido una temporada y ya, las demás ya eran otras cosas inventadas, horribles. Las historias, las aventuras de Rosario, pero bueno, finalmente la gente le gustó y fueron desarrollando el personaje. Yo no las vi, entonces no puedo opinar, pero bueno, siguen bien el proyecto, la gente la estoy disfrutando y pues eso es lo que. ¿Cómo estás? O sea, está padre porque genera mucho trabajo. Sí, 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 sí. Y ahora que ya me escuchas un poquito más, menos. Igual, igual. Oye, pero nos estabas contando, bueno, que no habías visto las dos últimas partes, de Rosario. No, no las vi, pues es que, pues es que creo que también es difícil ver este, ir, o sea, seguir viendo la tele, ¿no? O sea, estamos en el set generalmente, ¿no? Y de pronto, cuando estoy en la casa, pues no me pongo a ver. No, sí, o sea, no, pues ya. Ya, como yo no salía, pues ya no la quería ver. Pues sí, que ya estabas muerto ahí, tú, ya que. Sí. Oye, pues toda la gente. ¿Y qué? ¿Trabajar con Fierro? ¿Fierro quién era? Cristian, ¿no? Cristian Vázquez, el charrito. Ajá. Llevamos muy bien, el Fierro es un, es un gran compañero en escena. Es, es muy padre el Fierro, todas te las cacha y, y te sigue y juegas con él. También por eso funcionó tanto, ese, esa, esa relación. Se veía que había química. Eh, pues es que nos llevamos bien. ¿Ya lo conocías desde antes o apenas en ese proyecto fue? Lo conocía, lo conocía de, de la fiesta. O sea, lo había visto en, pues sí, en fiestas, ya, sí, ya lo conocía, no tenemos amigos en común, pero no, nunca habíamos trabajado juntos. Y creo que, bueno, hicimos eso y ahora la película esa que te digo, I carry with you, que hicimos hace año y medio. Este, que yo creo que, yo creo que va a venir, yo creo que esa película debería de venir, tal vez venga Morelia, no me han avisado, no sé todavía. Pero está, está muy linda, es muy padre. ¿Y que los, los hayan seleccionado por cómo los vieron en Rosario Tijeras? ¿O es? No. ¿Eh? No, 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 para nada. O sea, eso fue un casting aparte de que, sí, no, 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 en esa película, entregués, y en esa película soy, mi personaje, es que esa película es una ficción documental, que se trata de una pareja gay de mexicanos que se van a Estados Unidos, hacen su vida allá, ¿no? Y ahora están en la, después de muchos años, que ya están instalados, están en la visión tiba de seguir juntos, venir a México, es como un drama. Y entonces yo represento un personaje que a lo mejor algunos la conocen, este, de Puebla, una, este, un travesti muy famoso que da show desde hace más de 30 años, este, que se llama La Cucusa, soy La Cucusa. Órale. Sí. No. A ver, ¿qué te dicen desde ahí? ¿Por qué te moriste? Pues porque así iba la historia. Sí. ¿Y tú ibas leyendo cada capítulo o ya sabías desde el inicio que ibas? Eh, sí. No, bueno, no sabíamos todo. Bueno, yo ya conocía esa historia. Había visto la película de Rosario Tijeras y había visto la versión colombiana antes, entonces yo ya sabía cómo era. Eh, pero nos iban, nos iban, Lorena, y una, gracias, este, nos iban entregando por paquetes de guiones, como de 15 capítulos en 15 capítulos, por adelantado. Entonces íbamos, pues siempre es así, ¿no? Uno ya, o sea, uno le, uno ya sabe lo que va a pasar. Eh, pues muy bien, querido. Pues mira, era retomar, era, en primer lugar, el objetivo de este live era saludarte, saber que estás bien, ponerte en contacto con la gente que te quiere, tus fans, que te admiran, ¿no? Y, este, pues es, es, qué bueno que, que aceptaste la, la invitación. No, pues cómo no, muchas gracias. ¿No? Y ahora, pues bueno, tenemos la oportunidad de, de verte en, en, en los, en las plataformas, esperemos que esto pase pronto para verte en pantalla grande. Sí. Ahora, como dice, lo de teatro. Sí, yo creo que eso ya se fue hasta el próximo año, pero, va a estar, y pues sí, los voy a invitar, va a estar, es una, es un, va a ser un proyecto muy padre, y estoy muy emocionado, porque tengo muchas ganas de volver al escenario. Va a estar padre, padre verte. Bueno, querido, pues, muchas gracias, y ahí estamos. Al contrario, muchas gracias a ti, gracias a todos, por acompañarnos, por saludarme, un beso para todos, un abrazo, gracias. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.